UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un accidente Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita El Flow es un podcast de UFORIA Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti La candela del día, la corte del Flow El whatsappazo y muchas más No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami Los domingos, solo Dios satisface Por si no fuiste a la iglesia el domingo Aquí está el sermón del lunes Señoras y señores, creo que es importante que en especial las mujeres escuchen el sermón del lunes Porque son palabras, son palabras de Dios Son palabras santas Escuchen esto Si a usted no le gusta que la mande, no se case O sencillamente porque tú trabajas Crees que eres la cabeza del hogar Y vas a mandar a tu esposo Amén, escuchen Si crees que este esposo va a hacer lo que tú quieras No señor, trabaje o no trabaje Gane o no gane El hombre es cabeza del hogar Vamos otra vez aparte El hombre es cabeza del hogar Amén Yo voy a alabar a mi señor Y dejas a este hombre y no haces la comida Porque es que esto es para Dios No señor, primero la casa Arregle su casa Amén Arregle su cerebro, señora Ey, cuidado con la pastora Pero por favor, que se está Amén, pastora Señoras y señores, este sermón del lunes ¿De dónde lo sacaste? Amén, amén De los años ochenta De los setenta, de los cincuenta Yo quiero preguntar honestamente La Biblia dice Que el hombre es la cabeza del hogar ¿El hombre sigue siendo la cabeza del hogar? Oh my God Oh my God Qué pregunta, que te van a destruir, Santi No, pero yo solo estoy preguntando Pero te veo muy de acuerdo con la pastor Amén, pastor Qué, Santi Bueno, dame tu respuesta El hombre Ay, pero no quiero defender a nadie Porque no quiero que nadie se meta En la teología de la frase De que el hombre es la cabeza del hogar Pero ya eso se pasó de tiempo ¿Por qué? Si en la Biblia ha funcionado ¿Por qué ya no? Ahora somos un equipo Y al que no le gusta A esta señora no le gusta Pues señora Déjeme decirle que usted está antigua El hombre es cabeza del hogar Amén Gracias, pastor Somos un equipo No, amiga La mujer es la cabeza del hogar Se las da Se las da aquí Y después cuando se sacó en el novio Perdón, se la da nada Pregúntale a cualquier mujer De la que nos escucha hasta ahora La que manda en la casa a la mujer Porque es la que lleva el orden de todo Hay ciertas casas Donde el hombre dirige un poco más ¿Ok? Las tónicas de las parejas son diferentes ¿En tu casa? No, en mi casa dirijo yo ¿Tú viste? La mujer es la cabeza del hogar ¿Cuánto hay en el banco? No sé, pero dirijo yo igual ¿Cuánto vemos de deudas? No sé, pero dirijo yo Yo soy la líder de la casa Y ojo, no funciona No funciona ¿Tú en serio crees que en nuestra casa La señora dice La líder eres tú? Claro ¿No lo has oído? ¿No? Tú sabes que si mientras creas eso Creo que hay felicidad Yo también creo eso Que tú eres la líder de tu casa Ok, que la gente A ver, la percepción que dan Santi y Laurita ¿Quién manda? Laurita A ver, ¿qué dice la gente? Va a salir que la gente va a decir ¿Qué mando yo o Santi? ¿Qué percepción les damos? Claro Honestamente ¿Quién lleva los pantalones de mi casa? ¿Quién cree ustedes que mandan nuestra casa? Laurita o yo Santi dice que él Y yo digo que yo Mira qué cosa Y quiero preguntarles a nuestros oyentes ¿En tu casa quién manda? Ay Dios ¿Hombre o mujer? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya Los tiempos bíblicos acabaron Mira, ¿qué percepción damos? ¿Qué percepción? Mira, en el live Ya van tres No, mira, cuatro Que dicen que mando yo Ay, qué rico ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Algo está? Porque este estudio huele como a baño ¿Quién manda en mi casa? ¿Pero por qué? Oiga ¿Quién creen ustedes que mandan nuestra casa? ¿Y en la tuya? ¿Quién manda? ¿Es verdad lo que dice esta pastora? No, no Que el hombre sigue siendo la cabeza del hogar Tienen que hacer un refresh Y darse cuenta que estamos en el 2022 O eso ya terminó Estás escuchando el podcast con más flow No te vayas y sigue disfrutando Del mejor contenido que tenemos para ti Sigue conectado al podcast del Flow de Miami Y sigue disfrutando de las notas más curiosas y divertidas Ok, en el sermón del lunes Bueno, esta pastora ha dicho una gran verdad, ¿no? Si no fueron a la iglesia el fin de semana No se preocupen Nosotros les traemos el sermón del lunes Oigan esta gran verdad que dice esta gran mujer Si a usted no le gusta que la manden No se case O sencillamente porque tú trabajas Crees que eres la cabeza del hogar Y vas a mandar a tu esposo Y crees que este esposo va a hacer lo que tú quieras No señor, trabaje o no trabaje Gane o no gane El hombre es cabeza del hogar Vení, dice para el ayuno No, no, yo voy a llevar a mi señor Y dejas a este hombre y no haces la comida Porque es que esto es para Dios No señor, primero la casa Arregle su casa La cabeza del hogar, amén Arregle su casa, nada Muy bien, Chama, escuchaste o lo escuchas Arregle su mente señora No, respeto a la pastora, por favor Abrimos líneas telefónicas ¿Quién manda en nuestra casa? Oigan, ¿qué percepción les damos? En nuestra casa, ¿quién creen ustedes que manda? Laurita Laurita o yo ¿Y en tu casa quién manda? 1-844-935-7469 Comencemos con Beatriz Beatriz, buenos días, ¿tú qué opinas? Hola, buenos días Hola Y cuéntanos Beatriz, ¿tú qué dices hasta ahora? Mira, no practico ninguna religión Pero sé que todo lo que está escrito en la Biblia Por algo es y todo se ha cumplido Amén Amén Y entonces Ajá No debemos usurpar identidades La mujer es sabia, edifica su casa Y el hombre es cabeza del hogar Amén Gracias Beatriz Muy bien Bravo Beatriz ¿Y qué es lo que es la mujer? Perdón Que no escuché No, que el hombre es la cabeza del hogar ¿Y la mujer qué hace entonces? Bueno, vendría a ser a lo mejor un brazo Edifica el hogar Edifica el hogar, claro Muy bien, tenemos una para el hombre Beatriz Gracias por tus sabias palabras Escuchemos a Idania Idania, buenos días Idania Sí, buenos días Laurita Santy ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? No sé de dónde salió esta pastora Con el mayor respeto Pero la cabeza de la casa es la mujer ¡Bravo! Idania Pero La mujer No conozco ningún matrimonio en Miami Y donde manda el hombre Mandan las mujeres Idania, aquí tienes el primer matrimonio ¿Tú no crees que en mi casa mando yo Idania? No, que va, que va Y mándalo ahorita Que estoy haciendo mal No conocen mi vida Pero que estoy haciendo mal ¿Qué imagen estoy dando? Gracias Idania por tus lindas palabras Es que Manda el que más sabiduría tiene Entonces yo en este caso Rafa, ¿qué dices tú Rafa? Buenos días Buenos días, ¿cómo estás Santi? Todo bien Rafael Realmente el que más anda es el hombre Muy bien Porque la mujer se empoderará hoy en día Pero al final de cuentas Cuando ellas tienen un problema grave ¿A quién acuden? Al hombre Al hombre Mira Rafa, tienes toda la razón Chama, cuando tú estás en problemas ¿A quién acudes? A mí misma, a Laurita O a cualquier amiga A tu novio A mi cuenta de banco A tu marido No, que Ojo, no estamos diciendo que él está debajo de ella Estamos diciendo que estamos a la par Ninguno arriba de nadie Si tú acabas de decir Ay, te estás cambiando ahora de opinión Tú acabas de decir Que tú mandas en la casa, mi amor A la par Porque siempre uno arriba del otro Hay que respetarla Yo les pido que respetemos la Biblia, ¿ok? Ay, señor Yo les voy a pedir que respetemos Los estatutos que dejó el padre De verdad Ustedes están mal de la cabeza El padre no dejó eso Adriana Buenos días, Adriana ¿Qué dices tú? Bueno, para mí Todos están equivocados ¿Todos? Porque Sí, lo que pasa es que Ustedes están confundiendo Mandar con lo que es la cabeza La cabeza siempre va a ser el hombre Porque está escrito en la Biblia Sí, pero la mujer siempre es la que manda En todos los hogares La mujer es la que dice Voy a hacer esto Y termina haciendo eso Pero Adriana ¿Cuál es la diferencia entre cabeza y mandar? ¿Es lo mismo? No La cabeza es la persona que trabaja Que suple En la Biblia lo que dice Es que el hombre es el que tiene que ver Por su familia El que tiene que trabajar El que tiene que suplir por su familia Y sacar adelante el hogar O sea, el trabaja y ella O sea, el hombre trabaja y la mujer manda No, pero imagínate tú Imagínate tú Así es O sea, el hombre trabaja ¿Y cuál es el beneficio de uno? Mira, mi papá acaba de entrar en el live Y me dice una frase muy bonita Sometiéndonos el uno al otro Eso es mentira Claro Eso es totalmente Eso me gusta Tú no te sometes a mí Pero en nada El uno al otro Porque hay uno arriba del otro Sante y nada de uno arriba ¿Pero tú? ¿En qué te sometes tú a mí? Ya, es para, para Es hombro a hombro ¿En qué se somete la chama, Eduardo? Yo no me someto a nadie ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando con esta generación? Nadie está arriba de mí Oiga, ¿te das cuenta de algo en este tema? Ninguno está de acuerdo O sea, todos estamos Pero es que, acuérdate como eran nuestros abuelos Ajá Con nuestros abuelos El que mandaba era el hombre Sí, pero las abuelas sufrían, ¿no crees? ¿No crees que nuestras abuelas sufrieron un poquito? Mi abuela pasaba muy bueno ¿Santi? ¿Qué va? No había celular ¿Las abuelas la pasaron bien? Mi abuelo se iba de 7 a 7 Y nadie sabía qué hacía Cuéntame Las abuelas que no trabajaban Que estaban siempre con los hijos Después con los nietos Tenían que soportar un montón de cosas ¿La pasaban bien? Dime la verdad Pues yo creo que sí No se quejaban Santi Porque no tenían voz Como tú en este momento Ay, señor Buenos días, parceros Siga divirtiéndote Y escuchando lo que tenemos para ti En el podcast del Flow de Miami Flow de Miami Atención Vamos a entrar en un tema un poco escabroso Ay, sí Vamos a entrar en un tema Creepy Que la verdad Muchas personas creen Otros no creen Y es que los amarres de amor Ay, Santi Llámese brujería Ay, no, no, no Qué horror Calla sus ojos Magia blanca Existen los amarres de amor Y funcionan O no existen Ay, Jesús Funcionan o no funcionan En Miami En Miami me acaban de decir Que es algo muy común Sí Muy común Yo nunca lo he escuchado Tenemos a Anónima en la línea Anónima nos va a comentar Anónima Existen los amarres de amor Sí o no Sí ¿Por qué? Laurita que te tapa los oídos Laurita, tápate los oídos Te dicen Anónima ¿Alguna vez en tu vida Hiciste un amarre de amor? Sí Hace más de 18 o 20 años ¡Guau! Pero, espérate 18 o 20 años ¿Y estás con esa pareja? Obvio Si no lo llamaban Así que funciona Está amarrado Pero eso más que un amarre Eso es un nudo de tres cabezas Mi madre Oye Besos de los marineros A ver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue el amarre? Mira Me llevó mi suegra ¿Cómo que te llevó tu suegra? La madre de él Sí Donde una señora O sea, la madre quería que tú lo amarraras Ay, señor ¡Se ríe! ¡Se ríe! Pero, espérate Tengo una pregunta Anónima Tengo una pregunta ¿El hecho de tú hacer un amarre Te hace una bruja? Ay, no, Sandy Yo creo que sí Eso es Ay, esa de bruja Anónima lo está disfrutando Ok, entonces Yo me confesé Yo me confesé hace rato Ah, no, verdad Pero, ¿confesaste con quién? ¿Con el sacerdote o con él? Con el cura, obvio Y el cura ¿Y el cura qué te dijo? La regañó Que porque yo hacía eso Que eso era pecado Que rezara no sé cuántos Padres nuestros Ave María Sí, pero Pero ya, pero Pero, espérate ¿Lo rezaste o no lo rezaste? Claro Y él sigue amarrado todavía Con padres nuestros Y sin padres nuestros Y nunca se lo confesaste A tu esposo Sí Se lo dije Pero al par de años Porque me preguntó Oye Un uniforme mío Del trabajo Que yo no encuentro Pero espérate Espérate Para hablar del uniforme Me tienes que decir ¿Qué tiene que ver el uniforme? ¿Cómo se hace un amarre? Ay, Sandy Ay, Dios mío Bueno La señora me dijo Que llevara Una pieza de ropa Sí Se usaba a diario Ok Yo, lo primero que yo cogí Los calzones Su uniforme ¿En qué trabaja él? No, ya no Ya no está ahí Ya no Ah, ok Y entonces Llevaste el uniforme ¿Y qué hizo la señora Con el uniforme? Ay, no, queremos saber Este Lo llevamos a un lugar Oscuro Ay, Dios Había palomas Ay, no, 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 no No, no Palomas ¿Qué más? ¿Qué pasó? No, no Ok, entonces Todas las oraciones Ay, caramba ¿Y el qué? Santo uniforme ¿Y el uniforme lo tiraron ahí con las palomas? Claro Ay, Dios Sí, no lo pude O sea, se quedó allí En el bosque Pero El cambio de él después del amarre ¿Cuál fue? Mansito Ay, dame Dame la receta ¡Exacto! Palomas y el uniforme mío, Laurita Bueno Al parecer, según Anónima Funciona Los amarros funcionan No estamos dando ideas Simplemente es pura curiosidad No, aquí hay espacio para todos Cuéntanos Yo estoy imaginándome Los amarres Funcionan Amarres de amor Que hayan funcionado O que no hayan funcionado Llámanos Así somos en este show Hablamos de gimnasios De amarres De todos Aquí en el Flow de Miami Métale Flow a tu día Con el podcast del Flow de Miami Un podcast de euforia Y en este show Señoras y señores Hemos tenido alcaldes Gobernadores Vicegobernadores Personas del aeropuerto Mejor dicho Todo tipo de autoridades Y ahora llega una persona Que es una autoridad Pero más que nada En el inframundo Vamos a hablar con una persona Que se dedica a hacer amarres Hemos estado hablando De si los amarres existen o no Nino, cuidado con tus palabras No, 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 no Por si acaso Yo respeto Aquí no yo No juego Absolutamente Vamos a hablar con Olga Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos Gracias Esto Muy bien ¿Y ustedes? Olga, súper contento De tenerte aquí en el show Olga, quiero preguntarte ¿Podríamos decir oficialmente Que tú eres una bruja? Bueno, tengo el don de nacimiento De predecir lo que sucede Lo que no sucede Ay, qué va a suceder Pero espérate Olga Porque aquí me has dado Un material incalculable ¿Tú pudiste predecir el coronavirus? No, en este momento no No voy a estar a ese nivel Porque yo no relajo con esas cosas Yo simplemente Lo que te puedo decir Que lo que llevo de nacimiento Es ver lo que otros no ven En un momento dado Una persona que vea de frente Que pueda ver esto Las cosas buenas Las cosas malas De esa persona ¡Ay, no! Tú sientes esas energías Cuando ves a la persona Claro Sí, no Desde muy pequeña Lo he visto Te estoy diciendo Desde que tengo gusto De razón Oye, Olga Y tengo una pregunta para ti Estamos aquí debatiendo Entre nosotros Si los amarres de amor Existen Funcionan ¿Funcionan o no funcionan? Los amarres sí funcionan Sí funcionan Porque esto conlleva Un montón de materiales Los cuales La persona que está Autorizada O que está preparada Para esa situación Pues sí puede hacerlo Pero por ejemplo Olga Un amarre En pocas palabras Es Obligar a otra persona A amarte Aunque no quiera hacerlo Esa es la parte Positiva y negativa Los amarres En sí Cogen los cinco sentidos Y siete pensamientos De la persona Pero yo creo también Que los amarres Nunca cogen el corazón ¡Oh! Mira ¡Qué interesante! O sea, capturan tus sentidos Manuel Corazón Yo Exactamente Yo pienso Sí Que sí los amarres Funcionan Porque conllevan Sangre Conllevan Ay, ay, ay Santo Ay, ay Bueno, bueno Conllevan Lo que pueda conseguir La persona De la otra persona Para hacer un amarre Amoroso Tanto Puede ser eterno Como puede ser normal Claro Eterno A caramba Ahora, tú me dices Que tú puedes ver Más allá de las personas Con verlas Pero puedes ver Más allá de las personas Con escucharlas también Ay, come on Y eso sí lo he escuchado mucho Los ojos son el espejo Y si tú escuchas La voz de Nino Y ves una foto De DJ Nino ¿Puedes decir algo Sobre él? No, él es una persona Que tiene buen corazón Lo que pasa es que Es un relajón Yo no soy bruja Y eso también No, Olguita Laurita ¿Qué? Yo no soy bruja Vamos en pasos Con Olguita Por favor Una pregunta bien rápida Que no la puedo dejar pasar Si el amarre Nunca amarra el corazón Por eso son tantas infidelidades Mira, yo te diría Que es como vuelvo Y te repito A veces es una falacia De uno obligar A otra persona A amarte Y creo Olguita Soy un tiempo Que me amarraron Olguita Creo que has dicho Lo que está escuchando Tu novia Nino Por amor Y creo Sabes que Olguita Que eso es lo mejor Que has dicho Es una falacia Decir que Obligar a alguien A amarlo Por amor a Dios Así Mi gente Gracias Olguita Y te voy a mandar Una foto de Nino Para que lo leas Y me mandes Tu lectura sobre él Olguita Te mandamos un abrazo Gracias por comunicarte Con nosotros Gracias por escuchar El podcast del Flow Con noticias Entretenimiento Humor y más No olvides suscribirte A este podcast Desde la app de Euphoria O en cualquier plataforma Y escucha todos los episodios Que tenemos para ti No te pierdas Absolutamente nada De lo que pasa En el podcast del Flow De Miami El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día Más grande Y parece no tener fin Soy María Raquel En el Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita